Muy buenas chicos, bienvenidos a Enclave Geek. Estamos aquí en las primeras impresiones del LG G6. Estamos en la zona de experiencia, probando el teléfono. Lo tenemos aquí en nuestras manos y vamos a verlo. ¡Dentro vídeo! Muy bien chicos, estamos en la zona de prensa de LG. Acabamos de salir de la presentación del LG G6. Hemos estado grabando planos, hemos podido probar un poco el teléfono y os voy a trasladar un poco las primeras impresiones que hemos encontrado con respecto al G5 y que nos ha parecido este G6, este nuevo G6. Sobre todo vemos una puesta clara por la telefonía con LG, han puesto carne en el asador y creo que la jugada le va a salir bien. Vamos a hacerlo por parte y os voy comentando lo que nos ha parecido este teléfono. En el aspecto del diseño ya tenemos un claro diseño en un ratio de la pantalla que también afecta al teléfono, que se va a ver un poco más estrecho de lo normal, que es un 18-9 de ratio de pantalla. Tenemos también, como el año pasado, un cuerpo un poco más delgadito si cabe, porque está fabricado en metal. Creo que los materiales son más premium que el año pasado. Y sobre todo muy compacto a la mano. Eso nos ha gustado mucho. Unos cantos muy redondos, cómodos, no pinchan, no arañan, no se clavan la mano. Y yo creo que eso es un punto a favor para LG. La parte trasera tenemos la dinámica que lleva LG trayendo estos últimos años. Doble cámara detrás y el sensor de huellas también muy útil, que cada vez se está utilizando más detrás para dejar espacio a un full screen. En cuanto a alguna novedad así que os pueda decir, tiene resistencia IP68, lo cual podemos sumergir el teléfono durante 30 minutos a un metro y medio de profundidad en el agua. En el apartado hardware sí que nos deja esto un poco sorprendido. No sorprendido porque haya traído el 835, sino porque el procesador que monta es el Qualcomm Snapdragon 821, pero optimizado para este teléfono LG. Es decir, está subido de vueltas, corre A2 con 35 y está optimizado por parte de Qualcomm y por parte de LG para este teléfono, lo cual sí que se va a exponer al máximo el rendimiento y prácticamente se ha hecho un procesador, digamos, muy dedicado al LG y LG creo que le está sacando partido. En este caso el partido también se lo saca a lo que es la pantalla. La pantalla es una pantalla OLED 2K, un full screen de 18 novenos de relación, es decir, que está en un híbrido entre el 16 novenos y el 21 novenos, un estilo panorámico, pero no llega a ser el 21 novenos y con la gran capacidad y la gran sorpresa de que lo han metido en un cuerpo de 5,2. Se han exprimido a tope el full screen delantero. Esta tecnología de LG, ¿qué hacemos con ella con la pantalla? Pues mira, nos da unos colores muy vivos, llamativos, parece prácticamente que es una foto lo detrás y tenemos también la protección Gorilla Glass 5 en el cristal y también contamos con un Always On como Samsung. En el apartado de cámaras, la cámara delantera es de 5 megapíxeles, reducimos del 8 del G5 a 5 del G6 y lo más importante son las cámaras traseras. Son dos cámaras de 13 megapíxeles con un focal 1.8 y también tenemos el láser autofocus para enfocar y un flash LED. También contamos con estabilizador de imagen con tres ejes. Corregir un detalle que he dicho antes mal, la pantalla es IPS, no es tecnología OLED, lo que pasa que sí que parece una OLED prácticamente, se ve muy muy bien y solamente eso, corregir ese apartado. En cuanto a las cámaras, tenemos una cámara delantera de 5 megapíxeles, tenemos varios modos para hacer un selfie a primer plano, un selfie frontal con más gente, un wide angle y la verdad que eso está súper súper bien. Tenemos incluso una aplicación de cámara que es capaz de hacer grids, es decir, hacer un collage prácticamente en vivo para colgar en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y demás, que eso está muy de moda. El tema de las cámaras traseras son dos cámaras de Sony de 13 megapíxeles, de un focal 1.8 cada una, una tiene wide angle y la otra no. Colores muy vivos, es capaz de grabar en 4K y la verdad que nos ha sorprendido porque siguen teniendo la misma calidad del año pasado y eso que yo creo que es un punto a favor en cuanto a LG. Y por último el software, lo que hemos podido probar y como veis tiene Android Nova 7.0 bajo la capa de LG que sí que está apostando por hacer un diseño más minimalista, no cargar tanto la capa de personalización y dejar un poco a libre elección lo que viene siendo que el usuario haga un poco de personalización sobre el teléfono. Y poco más, Android Stock con la capa de LG como ya hemos dicho antes y sobre todo el apartado cámara sí que está modificado por LG para hacer lo que os he dicho. Tenemos varios modos manual, hacer el square photo, el grid photo, ya descubriremos más cositas para mañana pero de momento estas son las primeras impresiones de Enclave Geek en la presentación del G6. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, un buen like y compartir en redes sociales. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!